Hola, hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más a mi canal Cupones para tu Hogar. Si esta es la primera vez que estás viendo uno de mis videos y visitando por primera vez mi canal, te quiero dar la más cordial bienvenida y las gracias por estar aquí. Y bueno, mis príncipes y mis princesas, el día de hoy me encuentro en la tienda de Target porque quiero compartir con ustedes un súper, súper rebate que tenemos en la aplicación de Ibota. Pero antes de comenzar, te quiero dejar invitado para que te suscribas a mi canal. Si aún no estás suscrito, así no te vas a perder ninguno de mis videos. Y bueno, mis amores, vengan y acompáñenme a realizar esta súper oferta. Y bueno, mis chicas y mis chicos cuponeros, la especial que les traigo el día de hoy es esta, la de los productos Aveno. Esta, miren, esta cremita, este que es el botecito pequeño Aveeno Daily Moisturizes. Este, miren, aquí en mi tienda tiene como precio regular de $2.99. Centavos, es de 2.5 onzas, mirenla, mirenla bien. Para este producto tenemos un buenísimo rebate en la aplicación de Ibota. El rebate es de 3 dólares para una cremita, límite de 2 productos. Puedes llevar la cantidad de 2. Miren, aquí como pueden ver hay bastante, 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 bastante. Mis chicas, nadie ha venido por las cremitas. Yo me voy a llevar la cantidad de 2 de estas para poder realizar el rebate en la aplicación de Ibota. 2 dólares con 99 centavos me da un total de 5 dólares con 98 centavos. Aquí lo que yo voy a estar haciendo, voy a estar utilizando una tarjetita, una gift card de la tienda de Target. Estas gift cards ustedes las pueden adquirir en la aplicación de Fesh Rewards. Ya saben que yo les he dicho, utilicen sus aplicaciones de Fesh Rewards, de Ibota. En este caso vamos a estar utilizando la aplicación de Fesh Rewards. Si ustedes todavía no tienen esa aplicación, aquí les voy a estar dejando mi código de referencia para que se unan a mi equipo de Fesh Rewards. Ahí usted puede cajear una tarjetita para Target. Así estos productos le van a quedar completamente gratis y no va a estar sacando nada de dinero de su bolsa. Nos va a quedar a pagar cero, pero vamos a estar subiendo nuestro recibo a la aplicación de Ibota. Ibota nos va a estar regresando la cantidad de 6 dólares por comprar dos cremitas. Nos va a regresar 3 dólares por cada una, son 6 dólares. Al final estos dos productos nos van a quedar completamente gratis y con una super ganancia de 6 dólares. Ahorita les voy a mostrar el rebate que tenemos en Ibota. ¿Cómo vamos a acceder al reembolso de Ibota? Muy fácil, vamos a abrir la aplicación. Nos vamos a ir aquí donde dice Target. Una vez que esté aquí nos vamos a ir donde dice Personal Car. Y aquí vamos a buscar el rebate de los productos a vino. Vamos a buscar la fotito. Aquí está, se mira de esta manera. Aquí está, miren. Este es el rebate que vamos a estar realizando. Aquí dice que es para cualquier size. Y estas yo las escaneé y sí me calificaron. Ahora les voy a estar mostrando que estas cremitas sí califican para el rebate. Miren, vamos a escanear. Le vamos a dar aquí. Ahí está. Ahí está una. Y así es como ustedes pueden verificar si los productos califican o no califican para el rebate. Ahora lo que voy a estar haciendo, voy a ir a pagar mis productos y ya les dejo saber cómo me quedó esta oferta. Y aquí les muestro el recibo de mi compra. Aquí pueden ver que obtuve los dos productos a vino a 2 dólares con 99 centavos. Por los dos productos me dio un total de 5 dólares con 98 centavos. Ahí está, 5 dólares con 98 centavos. Bueno, aquí se me aplicaron 32 centavos de Target Circle, los earnings y los taxes. Ya saben que aquí hay que pagar taxes, ¿verdad? 47 centavos de taxes. Mi total por estos dos productos fue de 6 dólares con 13 centavos. Pero como yo les dejé saber anteriormente, yo aquí utilicé una gift card de Target que estuve adquiriendo de la aplicación de Fesh Rewards. Aquí en esta compra yo no gasté absolutamente nada de mi bolsa, no saqué ni un solo centavo. Y aquí les muestro que la aplicación de Ibota ya me dio mi recompensa con valor de 6 dólares por realizar este rebate. Así que para mí estos productos me quedan completamente gratis. Y con una súper ganancia de 6 dólares, eso ya es ganancia para mí. Ya que las tarjetitas que yo saco de la aplicación de Fesh Rewards también es ganancia. Ahora bien, si usted no tiene la aplicación de Fesh Rewards y ninguna otra aplicación donde usted pueda adquirir una tarjetita, una gift card. Pues le va a tocar pagar 5 dólares con 98 centavos más taxes. Si usted paga taxes, si no va a pagar esa cantidad, va a realizar su rebate en la aplicación de Ibota. De todas maneras, estos dos productos les van a quedar completamente gratis. Y bueno mis amores, espero que este video haya sido de utilidad para ustedes y puedan realizar su rebate en la aplicación de Ibota. No olvides suscribirte a mi canal si aún no estás suscrito, dale like a este video si te ha gustado, comparte mi canal, comparte mis videos y te recuerdo como siempre activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Y bueno mis príncipes y mis princesas, los espero en un próximo video. Dios me los bendiga. Adiós.